Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, en nombre de la Universidad de Tarapacá, Cediquique, a través de su proyecto para explorar a Tarapacá y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estamos felices de encontrarnos en la actividad inaugural de Ciencia Abierta, la cual tiene por objetivo fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores y divulgadoras con la sociedad, a través de distintos encuentros lúdicos y participativos que tendremos durante la realización de esta iniciativa, promoviendo la socialización y la apropiación del conocimiento. Antes de comenzar, queremos saludar a todos y a todas quienes se están conectando en esta transmisión a esta hora de la tarde, así como también saludar a nuestras autoridades que nos acompañan y están viendo esta charla, como son la directora general de sede de la Universidad de Tarapacá, la doctora Yanna Godoy, la directora académica de sede de Iquique, de la Universidad de Tarapacá, Angélica Cacenave, a nuestra directora del Proyecto Asociativo Regional Explora Tarapacá, Varesca Cepeda Cordero, y a nuestro asesor científico principal, Premio Nacional de Historia 2014, el profesor titular del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, el profesor Sergio González. Al comenzar, queremos contarle a cada uno de ustedes que pensando en la integración de todos y todas, esta charla y todas las que están en nuestra iniciativa de Ciencia Abierta, contarán con la interpretación del lenguaje de señas a través de Lisette Chévez, a la cual, hola Lisette, un gran saludo desde la distancia. Y bueno, para comenzar, a lo que vinimos. La prehistoria es, según la definición clásica, el periodo donde, de tiempo transcurrido, la aprobación de los primeros mismos, ante los asesores del Homo Sapiens, hasta que teníamos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió, en primer lugar, en el oriente próximo, hacia el 3300 a.C. Hoy queremos reconocer la prehistoria a través de nuestro especialista y colaborador de muchas actividades pasadas, que es el señor Darío Bravo, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte abrazo, Darío, a la distancia. Quien tiene una formación base como abogado de la Universidad de Tarapacá, que es el nombre de la casa. Es especialista en paleontología, máster superior universitario en arqueología, un máster en paleontología, perito judicial en paleontología, y también cuenta con distintos cursos certificados sobre dinosaurios en la Patagonia. Antes de comenzar, a todos quienes nos están viendo, quiero decirle y precisar que pueden dejar todas sus dudas, comentarios, consultas, y sus inquietudes a través de los comentarios, ya sea en Instagram o en Facebook, en nuestras transmisiones. Y al final de la presentación de Darío, él va a responder cada una de sus inquietudes. Trataremos de que no... Ya, respondiendo a todas sus preguntas. En el preámbulo, vamos a dejar a Darío Bravo y su charla Chile Prehistórico. Adelante, Darío. Muchas gracias, Waldo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, muchas gracias. Bienvenido a todos los que están conectados. Les quiero hablar de prehistoria. En sí, de prehistoria, una prehistoria bastante especial, pues es la prehistoria de nuestro país. Y hablaremos principalmente de los animales prehistóricos. Lo que se nos viene de inmediato a la cabeza cuando hablamos de animales prehistóricos son los imponentes dinosaurios. Y de hecho, lo que de inmediato se nos trae, representamos la imagen que nos ha entregado Hollywood de los animales. Algo como esto, que es propio de las películas de Jurassic Park y de Jurassic World. Y de hecho, no se puede desconocer todo el impacto cultural que tienen los dinosaurios en nuestra sociedad. Están así que incluso los hemos mandado al espacio. Miren, esta es una imagen del lanzamiento de la nave espacial de SpaceX, que fue el primer lanzamiento tripulado de una empresa privada. Nos llevamos una sorpresa cuando los astronautas, una vez que empiezan a entrar dentro del espacio, se ve un objeto flotando y este objeto precisamente era un dinosaurio. Y ustedes se podrán preguntar ¿por qué unos astronautas necesitan un dinosaurio? Bueno, los astronautas necesitan siempre llevar un objeto que les ayude a determinar cómo está la gravedad dentro de la cabina. Y es por eso que llevan algún objeto que queda suelto, no queda asegurado, y con esto ellos pueden determinar el nivel de gravedad que tienen allí. Y claro, la sorpresa fue que es un dinosaurio. ¿Y por qué? Porque a los hijos de estos astronautas que son Bob Becken y Douglas Hurley, los hijos eran fanáticos de los dinosaurios. Y de hecho, eligieron a este animal, este pequeño dinosaurio, que es una especie de apatosaurio, lo llamaron Tremor. De igual forma, como esto era todo parte de una empresa privada, salió dentro de la página de la misma empresa casi a los cinco minutos después que había aparecido la imagen del dinosaurio a la venta de este peluche y casi se bloqueó la página porque todos querían este dinosaurio. Pero la idea de esta charla no es hablarle del impacto cultural de los dinosaurios ni siquiera de cómo se ve las películas. Les quiero hablar de un mundo mucho más fascinante. El mundo de nuestro querido Chile en la época de los dinosaurios. ¿Qué es esto? Algo así podríamos encontrar. Antes, para hablar de animales prehistóricos en Chile debemos hablar de lo que es la paleontología y la paleontología es aquella ciencia que estudia los restos de los animales del pasado. Tanto restos directos o restos indirectos. De allí les voy a explicar cuál es la diferencia de unos y otros. De hecho, la paleontología es una ciencia bastante antigua ya desde el siglo cinco antes de Cristo. Habían pensadores como Genofante, Heródotos y Heratóstenes que ya se estaban refiriendo a ciertas formaciones que ellos veían en las piedras. Pero no es hasta George Cuvier, un naturalista francés, con su teoría de la anatomía comparada que nos empezamos a dar cuenta que existe una ciencia detrás de todos estos animales que se extinguieron. en sí la paleontología como les dije nos sirve para determinar cómo eran los animales del pasado y hacer interpretaciones e estudios de los mismos. Pero no solamente ve dinosaurios como bien lo ejemplifica este meme. De hecho, toda la gente cuando hablamos de animales prehistóricos pensamos en dinosaurios pero la paleontología ve también otros animales que a veces los dejamos de lado por todo el encanto que tienen los dinosaurios. Etimológicamente hablando o sea el significado de la palabra paleontología viene de palaios que significa antiguo onto que significa ser y logos que significa estudio. Por lo tanto podremos decir que la paleontología es el estudio de los seres del pasado. o del ser antiguo. Esta es una rama muy amplia de la ciencia tiene muchas ramas entre estas la paleobiología que es el estudio de los restos de los animales del pasado la tafonomía que estudia los cambios morfológicos y estructurales que tiene el organismo hasta transformarse en fósil. dentro de la tafonomía se distinguen dos etapas que son la bioestratinomía y el fósil diagénesis que son estos la bioestratinomía es el proceso desde que el animal fallece hasta que queda sepultado y la fósil diagénesis el proceso en el que este este resto del animal se va fosilizando y también encontramos la biocronología que es aquella que nos sirve para determinar la edad de las entidades paleobiológicas si nos enfocamos dentro de la primera de estas ramas o sea la paleobiología encontraremos que tiene todas estas subramas se darán cuenta de inmediato que es una es una ciencia muy amplia veremos algunas solamente para efecto de ilustrar paleoantropología es aquella ciencia de la paleontología que nos que estudia el proceso de hominización o sea todo aquel proceso evolutivo que nos llevó a desarrollarnos como seres humanos desde nuestros primeros antepasados hasta hasta la actualidad del ser humano del ser humano actual ahí podemos ver todo el proceso de evolución nuestro otra rama de la paleontología es la paleoentomología que se dedica al estudio de los insectos y artrópodos prehistóricos se destacan dos grandes periodos para el estudio de esto una etapa que se llama carbonífero hace unos 320 millones de años y el periodo jurásico se destacan por la existencia de insectos grandes sobre todo en el primero que es el carbonífero como por ejemplo podemos ver acá una artropleura que es similar a un mil pies pero gigante de unos dos metros de largo este animal es bastante conocido de hecho aparece en documentales generalmente agarrándose a pelea con los anfibios prehistóricos de ese tiempo veamos otra rama de la paleontología que es la paleoherpetología la paleoherpetología es aquella que estudia tanto los reptiles como los anfibios prehistóricos y es aquí donde entra la paleontología de dinosaurios por lo tanto en qué rama de todas estas entra la paleontología de dinosaurios es la paleoherpetología pero también encontramos la paleobotánica que nos sirve para conocer los restos vegetales que habían en los tiempos pasados y así podemos determinar si una determinada zona era un bosque una llanura o una pradera otra rama de la paleontología que es bastante interesante es la paleoignología la paleoignología nos sirve para determinar los restos indirectos de los dinosaurios aquí no estudiamos huesos de dinosaurios sino que estudiamos restos de su comportamiento por ejemplo aquí lo podemos ver en las huellas de hecho paleoignología se divide en paleo que significa antiguo ignus que significa huella y logos que es el estudio entonces la paleoignología es el estudio de las huellas antiguas y en sí que nos demuestra esta paleontología nos da estructuras etológicas o sea estructuras de comportamiento de estos seres que hace millones de años desaparecieron otra rama que está bastante de moda actualmente es la paleogenética o sea aquella rama de la paleontología que estudia los genes de los seres del pasado y aquí uno se pregunta de inmediato esto significa que yo podría tal vez hacer un parque de dinosaurios para y pararme un día de noche frente a un tiranosaurio con una bengala o mejor aún modificar el ADN de estos dinosaurios para crear un híbrido como un Indominus Rect para que pelee con el tiranosaurio o mejor aún un Indoraptor para que pelee con Blue bueno lamento decirles niños que esto solamente es ciencia ficción pero la paleogenética existe y de hecho se está dedicando actualmente a des desextinguir a especies del pasado caso típico que podemos ver acá son le están tratando de sacar muestras a los mamuts congelados para efectos de tratar de revivirlos o otro otro uso que se le ha dado a la paleogenética fue dentro del estudio del genoma neandertal y ustedes se podrán preguntar qué es esto del genoma neandertal bueno para que para para ilustrarlos esto dice relación con que nosotros como especie somos una de varias especies de seres humanos no solamente fuimos nosotros sino que existieron otras especies de seres humanos con las que convivimos y de hecho una vez que se hizo el estudio del ADN de los neandertales se dieron cuenta que parte de nuestro ADN tiene genoma neandertal entre un 2 a un 4% esto significa que nuestros antepasados interactuaron y tuvieron descendencia con los neandertales es por eso que actualmente cada uno de nosotros algunos más algunos menos lleva un porcentaje de ADN neandertal esto es entre un 2 a un 4% ¿cuáles son estas manifestaciones de los genes neandertales? son por ejemplo la piel más clara el pelo rojizo pero también algunas cosas como la obesidad la intolerancia a la lactosa la depresión y el alcoholismo se entiende que serían parte del ADN neandertal que lo generaría esa existencia ese 2 o 4% del ADN neandertal que cada uno tiene entonces para introducirnos al tema como ya se habrán dado cuenta la paleontología es una ciencia que es muy amplia pero ¿cómo podemos tratar de acotar este margen tan amplio dentro del que se mueve la paleontología? bueno en España se dice que la paleontología estudia las 3 V sobre todo las de vertebrados estos son huesos huellas y huevo entonces si ustedes les preguntan ¿qué estudia la paleontología? en términos muy generales podrán decir huesos huellas y huevo no es todo lo que abarca abarca mucho más pero en términos muy generales para efectos de ilustrar lo que se dedica a la paleontología de vertebrados veremos cada uno de estos qué es lo que pasa con el registro en Chile es así que empezaremos con el primer dinosaurio nombrado en Chile que es el Atacama titán chilensis ¿ve? el Atacama titán es un dinosaurio de cuello largo de una familia que se llama titanosaurido se descubrió cerca de Calama en la formación Tobar creo que es el nombre y vivió hace unos 70 millones de años ¿qué se descubrió de este animal? algunas vértebras costillas vértebras caudales o sea de parte de la cola el húmero y el fémur derecho y esto estos restos conociendo algunos parientes titanosauridos de este mismo animal sirvieron para representarlo de esta manera y básicamente al lado de una persona sería algo como así mediría unos 5 metros de alto y entre 8 a 10 metros de largo el segundo dinosaurio que se descubrió en Chile tal vez lo conozcan un poco más es el chilesaurio Diego Suárez este dinosaurio es mucho más conocido por la rareza que tiene de hecho es todo un rompecabezas paleontológico representa tal vez todo un nuevo género de dinosaurios carnívoros o tetanuros mientras que hay otros paleontólogos que estiman que este sería un dinosaurio orniticio o sea un dinosaurio herbívoro y qué es lo raro que tiene este animal si uno lo ve a primera vista tal vez no llame no sea algo tan extraño no nos llama la atención algo tan que sea tan raro este animal pero si nos fijamos bien tiene características de muchos grupos de dinosaurios por ejemplo tiene dientes que son similares a la de los antepasados de los dinosaurios de cuello largo por su parte también tiene manos que son más atribuibles a dinosaurios carnívoros más desarrollados pero también tiene una cadera que es una cadera que uno espera encontrar en dinosaurios herbívoros como son los orniticio para que lo vean un poco mejor aquí está en la siguiente gráfica una de las cosas llamativas de chilesaurios es que las patas traseras tienen cuatro dedos o sea eran animales que colocaban las cuatro dedos de la pata en el pie cosa que es bastante extraña en el dinosaurio ya que los dinosaurios son generalmente tridáctilos o sea solamente dejan tres caminan con tres dedos tocando el suelo mientras que el dedo uno que equivaldría a nuestro pulgar se queda atrás en este caso chilesaurios tiene un cuarto un dedo uno que le llega hasta abajo también aquí podemos ver las manos de chilesaurios que son manos muy similares a las de los dinosaurios un poco más evolucionados carnívoros más evolucionados por ejemplo el tiranosaurio el cuello de chilesaurio también es típico de un dinosaurio carnívoro pero chilesaurio y todas estas cosas de chilesaurio nos llevan a todavía no saber dentro de qué grupo de dinosaurios calza es tan extraño que tiene toda una serie de características que donde se coloque queda incómodo en cualquier lugar dentro del gran árbol de la vida de los dinosaurios donde se coloque queda incómodo chilesaurio pero chilesaurio no solamente nos trae preguntas también nos trae memes miren ahí lo podemos ver el estrella de la muerte con un condorito haciéndole honor a su nombre chinchinero y bailando cueca y hay un chilesaurio bebé otros restos de dinosaurios que se han descubierto se han atribuido a una familia que se llama adelisauria esto hay que tomarlo en cuenta con signos de interrogación porque todavía no salen estudios definitivos de qué animal sería al parecer son restos incompletos por lo tanto no podemos determinar en sí a qué animal pertenece no obstante esto hay algunas personas que se aventuran y señalan atribuyen los restos a un grupo específico a un género específico que es el género Carnotauro que tal vez los conozcan por la película Jurassic World como les digo es un poco osado señalar una especie específica con restos tan escasos tomando en cuenta lo amplia que es la familia de los habilisaurios otro otro descubrimiento paleontológico de nuestro país se hizo el año 1968 en Pichasca y fueron restos de un dinosaurio saurópodo o sea un herbívoro de cuello largo que se atribuyó por un paleontólogo argentino Rodolfo Casamiquela al género Antartosaurio esta zona en donde se encontró este dinosaurio estos restos de dinosaurio fueron declaradas posteriormente el año 1985 como monumento nacional y es el monumento nacional de Pichasca en donde podemos encontrar esta representación de cómo habría sido en vida del animal que se encontró algo como esto también se han encontrado restos que podrían atribuirse a un dinosaurio herbívoro de estos de caderas de ave otro descubrimiento un poco más más cercano en el tiempo son restos de diplodócidos o sea dinosaurios herbívoros de cuello y cola muy larga que se descubrieron en Mayín Grande en la región de Aysén creo que en la formación Toki es 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 bastante sorpresivo este descubrimiento por el hecho que este grupo de dinosaurios estos diplodócidos se conocen solamente en el hemisferio norte no se no se conocían representantes dentro del hemisferio sur ahora bien este este dinosaurio que se descubrió en Chile indeterminado todavía no tiene nombre no es el único de la familia descubierto en el hemisferio sur ya el año 2014 se descubrieron se descubrieron restos de diplodócidos en Argentina y se llamaron Leucupan Laticauda con esto no quiero decir que los restos de Aysén sean el mismo animal solo que tal vez nos está dando luces de que había todo un género de dinosaurios diplodócidos que tenemos que descubrir otro ejemplo de dinosaurio descubierto también en Aysén es un titanosauromorfo estos son de un grupo de dinosaurios que tal vez los niños conozcan o recuerden más por el brachiosaurio que aparece en Jurassic Park sigamos más adelante les hablaré les quiero hablar ahora el Cerro Guido el Cerro Guido es uno de los puntos es actualmente uno de los puntos más importantes de paleontología de nuestro país se encuentra a 105 kilómetros al norte de Puerto Natales y tiene la importancia de ser uno de los yacimientos fosilíferos más grandes de Sudamérica la historia del Cerro Guido en cuanto a fósiles es muy antigua ya desde el año 1897 se encontraron restos de plantas pero se está dando a conocer actualmente por el trabajo que está realizando el Instituto Antártico Chileno dentro de este lugar quien a la cabeza del doctor Marcelo Lepe han descubierto una serie de dinosaurios de hecho si vuelvo atrás aquí podemos ver algunos por ejemplo dinosaurios de cuello largo también unos dinosaurios de pico de pato como el que podemos ver acá del tipo adrosaurido tengo entendido que todavía no se le no se nombra específicamente no se le asigna un nombre a este animal pero uno de los descubrimientos que ya tiene nombre me falta una me faltaron una diapositiva bueno continuaré en Chile no solamente hubieron dinosaurios sino que también existieron primos de los dinosaurios como estos de acá que son pterosaurios estos pterosaurios son reptiles voladores y son parientes de los dinosaurios no son dinosaurios así que no se puede hablar de dinosaurios voladores en sí son reptiles voladores parientes eso sí de los dinosaurios aquí tenemos otras representaciones y hemos encontrado en Chile existen en Chile restos de estos animales el primero fue este que vemos acá el Domeicodactylus Ceciliae este se descubrió en Antofagasta el año 2000 el año 2000 y el nombre viene por la cordillera de Domeico y Ceciliae por una geóloga de la Universidad Católica del Norte que ayudó a su descubrimiento que es lo importante o una de las cosas llamativas de este animal es que pertenece a un grupo de reptiles voladores o sea pterosaurios que se llaman los zungariterus que tienen sus representantes solamente en Asia tanto en China como el Zungadactylus o en Mongolia el Provetor y este sería uno de los representantes de este linaje de dinosaurios pero que se encontraría totalmente aislado nuestro Domeicodactylus Ceciliae y aquí tenemos una representación de este animal otro descubrimiento que salió hace algunas semanas relativa a aterosaurios chilenos es el estudio que se está realizando a unos restos fósiles que se encontraron al noreste de Copiapó de hecho las primeras noticias de estos restos fósiles vienen entre el año 86 y 89 1986 y 1989 en la que un grupo de estudiantes de geología encontró restos de animales pero recién ahora se están realizando los estudios propiamente tal de mano del doctor Jonathan Alarcón Muñoz y los estudios preliminares por lo menos ya le asignan un grupo específico un grupo que se llama los tenocasmatidae que son básicamente un grupo de heterosaurios que ocupaba los dientes tenían dientes muy filudos y muy largos para filtrar alimento algo así se habrían visto en vida lo importante de este descubrimiento es que no solamente se encontró un yacimiento sino que se encontró también otro yacimiento creo que un poco más al sur también con restos de heterosaurios pero no solamente se han encontrado dinosaurios y reptiles voladores sino que también reptiles marinos por ejemplo esto que ven acá ustedes es un cocodrilo marino que se llama metriorhincus este se descubrió en Antofagasta fue nombrado por el doctor apellido Chong les digo de inmediato el nombre lo veremos más adelante de ahí me voy a acordar del nombre lo importante de este animal es que es un cocodrilo adaptado a la vida marina de hecho perdió toda la armadura que tienen los cocodrilos en el lomo para hacerse más hidrodinámico y tener un nado mucho más efectivo además se han descubierto plesiosaurios en nuestro país estos son un grupo de reptiles marinos que se caracterizan por tener un cuello más más o menos largo hay algunos especímenes que tienen el cuello mucho más largo y la cabeza meridamente pequeña hasta hace unas pocas semanas salió un estudio de restos de plesiosaurios en el desierto de Atacama también se viene hay algunos restos de estos animales por Kalama y no solamente de este tipo de plesiosaurios sino que también el grupo hermano de estos plesiosaurios que se denomina pliosaurios estos son reptiles también reptiles marinos pero no tienen un cuello largo y una cabeza pequeña sino que tienen un cuello corto y una cabeza larga y este grupo de plesiosaurios de pregadores también se han encontrado en nuestro país en Kalama por lo tanto en una zona tan desértica como es Kalama podríamos encontrar imágenes como esta otro plesiosaurio que se ha descubierto en nuestro país un poco más al norte en la isla Kirikina es el Aristonectes el Aristonectes es también un plesiosaurio o sea estos reptiles marinos de cuello largo y cabeza pequeña pero tiene características bastante especiales de hecho tiene una cabeza bastante ancha y dientes pequeños a diferencia del común de este grupo que son cabezas mucho más pequeñas y dientes grandes lo cual sumado a un cuello mucho más corto y grueso de lo normal del grupo como lo podemos ver en la gráfica no daría un animal como esto allí uno se puede la pregunta de inmediato es que cuál sería el estilo de vida de este animal se tienen al menos dos posturas una que comería cefalópodos o sea animales como pulpos o jibias o una hipótesis un poco más arriesgada que nos dice que este animal podría ser un filtrador algo como una ballena este descubrimiento es de un mosasaurio chileno tal vez a los niños les suene mucho más por la película de Jurassic War en donde tienen a un mosasaurio bueno les cuento que también acá en Chile tenemos un mosasaurio que es este que se llama caicayfilú el caicayfilú tiene la característica que es uno de los últimos mosasaurios de hecho existió hace unos 70 millones de años un poco antes del fin de la época de los dinosaurios y existió en la Antártida se han encontrado huesos bastante fragmentarios de este animal pero lo suficiente para reconstruir el cráneo y restos de la aleta izquierda y conociendo los parientes de este animal del caicayfilú lo podemos representar como el animal que se ve acá un animal aproximadamente unos 10 metros de largo que fue el máximo depredador de la Antártida en el tiempo de los dinosaurios de hecho si hubiéramos estado en esa época tal vez no hubiéramos visto algo como así otro descubrimiento muy llamativo que se ha hecho en Chile es el descubrimiento de ictiosaurios estos son reptiles marinos muy adaptados al modo acuático de hecho es tanto así que si uno lo ve recuerda un pez o un delfín en las torres del Paine en las torres del Paine en aquella época tiene que haber sido una suerte de estuario mucho con poca profundidad en la cual los histiosaurios iban a iban a desovar o a protegerse pero no solamente Chile se caracteriza por la existencia de reptiles durante o de animales durante la época de los dinosaurios aquellos que se conocen generalmente como de la era del hielo como lo podemos ver acá uno de los que nos llama la atención es el Paleudictes que es un pingüino gigante si ustedes ven mide unos dos metros veinte de alto este pingüino vivió en un periodo que se llama el Eoceno hace unos treinta y cuatro millones de años este también se descubrió en la Antártida chilena otro animal es el Macrauquenia Macrauquenia es un mamífero perteneciente a un grupo de animales que solamente vivió en el hemisferio sur en Sudamérica se caracteriza por ser un animal un poco más robusto que un caballo tenía tres dedos en las patas como los tapires y posiblemente tuviera una trompa en la nariz que es una de las cosas importantes de este animal del Macrauquenia es que se han descubierto restos de este animal procesados por seres humanos o sea quemados y cortados por seres humanos o sea este animal sirvió de alimento para los primeros habitantes de nuestro país pero no solamente era comida de seres humanos sino que también de los tigres dientes de sable que rondaron por nuestro país otro animal que es bastante conocido es el megalodón el megalodón es un tiburón prehistórico del cual conocemos actualmente dientes y parte de la columna vertebral y se estima un tamaño por lo menos de unos 18 metros de largo por lo tanto serían unas tres veces más grandes que un tiburón blanco actual de los más grandes aquí lo podemos ver sería casi del tamaño de un bus y se habría especializado en comer ballenas las ballenas de las que se alimentaban no son estos animales gigantes que tenemos en la actualidad sino que era un grupo específico de ballenas muy pequeños que se llaman cetoterios de unos 5 o 6 metros de largo aquí en el costado derecho podemos ver la comparación de los dientes de un megalodón con los de un tiburón blanco actual los restos de megalodón de megalodón se encuentran principalmente en caldera de hecho lamentablemente durante los años 90 la principal fuente de ingreso de la gente de la comuna era la venta de los restos fósiles de los dientes hasta que afortunadamente tomaron conciencia del valor patrimonial que tiene esto y formaron el museo paleontológico que es uno de los mejores museos en paleontología que podemos ver si es que quieren ir a conocer animales de esta época del mioceno del mioceno clioceno para ir a ver los restos que tienen allí aquí tenemos una imagen un poco más más extendida de lo que es el museo y hay una parte que no se alcanza a ver acá pero cuando termine todo esto y puedan ya salir la idea es que puedan los que tengan la oportunidad de ir al museo y podrán ver un diente no de megalodón sino que de un animal que también bastante conocido que es el leviatán mervilei el leviatán es un tipo de ballena dentada que vivió aproximadamente hace unos 13 o 14 millones de años coincidente con el tiempo en el que vivió megalodón tiene una cabeza de unos 3 metros de largo y dientes que llegan a 36 centímetros aquí lo podemos ver en comparación con el megalodón el tamaño promedio que se le estima al leviatán ya que no se ha encontrado restos completos sino que básicamente partes del cráneo serían unos 16 metros de largo ahora bien tal vez los niños estén bastante familiarizados con imágenes como esta de leviatán y megalodón ya que son animales que coexistieron y vivían en ambientes que a veces solapaban se encontraban y generalmente en la cultura popular los podemos ver peleando incluso a veces peleaban medias cómicas estilo lucha libre como podemos ver ahí en la en la imagen y a lo mejor les suene conocido por la película la era del hielo cuatro creo que es en donde la mascota de la abuela de Cid preciosa era un leviatán miren otro animal que es bastante curioso también de caldera de que nos ha entregado el registro fosilífero de caldera es esto que estos son restos de un perezoso prehistórico marino ahora bien si yo les digo que existían perezosos prehistóricos marinos tal vez piensen en algo como esto pero más bien era algo como esto talaxonus es un perezoso prehistórico de una familia específica que es la misma familia a la que pertenecería Cid de la era del hielo sus restos se encontraron el año 2002 en caldera en la formación Bahía Inglesa y también se han encontrado en Coquimbo todavía no se sabe qué especie a cuál especie pertenece ya que se han descubierto unas cinco especies distintas de talaxonus estamos todavía a la espera de que es lo que nos dice el estudio de este animal otro animal que también nos ha regalado caldera dentro de su riqueza paleontológica es una de las aves más grandes del mundo esta se llama Pelagornis chilensis esta ave solamente el esqueleto mide unos cuatro metros y medio de largo por lo tanto las estimaciones que uno agrega a las plumas se estima entre 5 metros 20 a 6 metros 10 de largo por lo tanto sería una de las aves más grandes del mundo no la más grande actualmente ya que hay otros animales otras dos aves que podrían competir en tamaño pero sí una de las más grandes llama la atención de Pelagornis si nos fijamos en el rostro de este animal es la existencia de una suerte de dientes esto no son dientes como los que conocemos generalmente sino que son proyecciones óseas que tiene el pico de este animal no son dientes propiamente tal sino que son proyecciones del hueso y la historia de Pelagornis es bastante es bastante especial porque este animal se dio a conocer científicamente el año 2010 pero había sido extraído posiblemente se excavó posiblemente entre el año 2005 por huaqueros estos son personas que se dedican a la venta de fósiles extrajeron este animal de caldera de los depósitos fosilíferos de caldera y lo habrían vendido a Estados Unidos y allí dentro de un local en el que venden fósiles y venden gemas lo habría comprado un turista alemán que le llamó la atención le gustó y lo compró pero este turista alemán una vez que llega a su patria a Alemania quería saber el valor efectivo que tenía esta pieza esta suerte de joya que se había comprado y va con la gente del museo a efecto de que le tasaran su joya para que le dijeran cuánto es lo que vale es así que la persona que estaba en el museo Gerard Mayer le da a entender la importancia científica que tiene este animal y es así que esta persona accede a donarlo y a que el animal vuelva a su país de origen es de esta forma que se ponen en contacto desde Alemania con el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y aquí vemos al director del área de paleontología don David Rubilar explicándole la existencia a este fósil de ave dentada de ave pseudo dentada y se llega a un acuerdo para que el fósil vuelva a nuestro país bajo el compromiso de realizar un estudio en conjunto tanto de Chile como de Alemania de este animal y es así que desde el año 2010 tenemos a Pelagornis como una de las ae más grandes del mundo y es chilena otro animal que también se ha encontrado en Caldera es este extraño animal que ustedes como lo ven allí se llama Odovenoceto y es un delfín que tiene cara de morsa de hecho también se han encontrado su resto en Caldera me diría unos dos metros dos metros y medio otra cosa que también es bastante llamativa de nuestro país en cuanto a la megafauna o sea todos estos animales que conocemos de la era del hielo es la existencia de perezosos gigantes tanto del Milodón Darwini de la especie nombrada en 1896 que se encontró en la provincia de Última Esperanza a unos dos kilómetros a unos 25 kilómetros al norte de Puerto Natales es donde se encuentra esta cueva de Milodón fue declarada monumento histórico el año 1968 para efectos de proteger el patrimonio que habría dentro de esta otro caso de perezoso gigante que es ya un poco más local desde donde está hoy haciendo esta charla desde Iquique es el perezoso ya que se han descubierto restos de este perezoso gigante megaterio en la pampa del Tamarugal y tengo entendido que también cerca de Antofagasta se han descubierto restos de este megaterio es importante señalar que estos animales convivieron con nuestros antepasados me haría mucha ilusión ver imágenes como esta la que podemos ver acá de conviviendo pacíficamente nuestros antepasados con el megaterio pero lo más probable es que le hubiésemos dado casa ya lo vimos en el caso de los Macraukenia que habría sido comido por un grupo de humanos y otro ejemplo que también nos demuestra que eran parte de nuestro alimento toda esta megafauna son gonfoterios que se han encontrado en la laguna de Tahuatawa no solamente han aparecido gonfoterios en esta laguna de Tahuatawa sino que también han aparecido restos de caballos prehistóricos como este se llama Ipidion y por último para ir cerrando esta etapa de fósiles estos son los restos de un primo de un mono prehistórico de hace unos 20 millones de años llamado Chilecebus entonces como les dije la paleontología estudia huesos que son los que ya vimos estudia huellas y estudia huevos Chile es bastante rico en restos de huellas de dinosaurios de hecho aquí podemos ver en un mapa todos los distintos lugares donde podemos encontrar huellas de estos animales voy a empezar por esta por la primera región estas son las huellas que existen en Chacarilla Chacarilla que se encuentra a unos 30 kilómetros al suroeste de Pica estas huellas se encontraron aproximadamente el año 1962 cuando estaban haciendo una estaban haciendo una investigación buscando para buscar restos para buscar lugares donde hubiera de petróleo y se encontraron con estas huellas de igual forma después empezaron a encontrar mucho más lugares creo que actualmente son como 5 lugares distintos en Chacarilla donde se pueden encontrar huellas a mi se me hace bastante especial esta zona ya que dentro de las personas que descubrieron que ayudaron a los descubrimientos de estas huellas se encontraba el abuelo de mi señora don Alfredo Loaiz así que es bastante especial para mi esto otra de las zonas bueno aquí podemos ver también otras huellas de Chacarilla otra de las zonas bastante ricas en huellas de fósiles también de la primera región desde el año creo que 2004 existe en Pica un parque paleontológico con representaciones de cómo habrían sido los animales que dejaron las huellas en Chacarilla así que cuando tengan la oportunidad saliendo todo esto los invito para que lo puedan ver otro lugar que también tiene bastantes fósiles o sea huellas fósiles es Huatacondo es un pueblo que se encuentra a unos 2.300 metros de altura que tiene una riqueza arqueológica y paleontológica muy grande de hecho aquí en la foto uno de los descubridores de las huellas es un muy buen amigo mío don Mauricio Hidalgo él es el presidente de la comunidad quechua indígena de Huatacondo quienes están en todo un proceso para efectos de valorización y conservación de su patrimonio tanto arqueológico como paleontológico ya que es una zona bastante rica en ambos tipos de patrimonio otro lugar con huella que podemos encontrar en Chile bueno aquí tenemos otras huellas de Huatacondo es en Calama en Calama esta huella la estudió la doctora Karen Moreno son son asignadas al periodo Jurásico Superior en la formación San Salvador otro lugar con huellas es Tierra Amarilla desde el año 2014 que se dieron a conocer estas huellas habrían unos tres sectores con huellas de dinosaurios dentro de Tierra Amarilla en la quebrada descubridora un poco más conocidos serán las termas del flaco generalmente más conocido en nuestro país este lugar se dieron a se descubrieron o se dieron a conocer ya el año 1960 por don Diego Márquez pero formalmente se dio a conocer su descubrimiento el año 1967 por el paleontólogo argentino don Rodolfo Casamiquela y el mismo desde el mismo año es que se fue declarada monumento nacional y si estamos hablando de huellas me falta me faltó una diapositiva que era referida a la huella de Pilauco que es la huella humana más antigua de 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 América que tiene unos 5600 años ojalá que aparezca más adelante pero una huella que fue allá del año 2010 y que está haciendo parte de estudio por la Universidad Austral de Chile tanto por doña Caremore entonces ya hemos hablado que Chile tiene huesos tiene huellas y ahora sabemos que también hay huevos se descubrieron un huevo de no es de un dinosaurio sino que es de un reptil marino y es un huevo bastante extraño de hecho aquí lo podemos ver es un huevo de cáscara blanda no es como los huevos que nosotros conocemos los de las gallinas sino que es un huevo de cáscara blanda similar a la de las serpientes marinas es así que esto dio indicios para saber a qué grupo de animal pertenece es un grupo de reptiles que se llama lepidosaurios dentro del cual están los dragones de los varanos y las serpientes y así habría sido el animal que puso el huevo teniendo en cuenta que es un lepidosaurio y que dentro de este grupo están los pertenecientes a los varanos y la serpiente el animal más probable que puede haber puesto el huevo es un mosasaurio qué mosasaurio específico o si es efectivamente un mosasaurio eso no se puede saber solamente se puede inferir porque no existen restos del animal que estaba del embrión que estaba en el huevo pero esto nos da luces de cómo era el proceso de nacimiento de estos reptiles marinos antes se creían que nacía la cría directamente del interior de la madre ahora sabemos que no sino que era expulsado del huevo y unos segundos después la cría salía y empezaba su vida para ir a tomar aire dentro de esta charla le he hablado de una serie de nombres ahora me gustaría ponerle cara a los descubrimientos para que vean quiénes son estos científicos que con su trabajo esfuerzo y dedicación nos están abriendo esta ventana de nuestro Chile prehistórico la mayoría van a ser chilenos los primeros no por ejemplo tenemos a Claudio Gai él fue un naturalista francés que fue el primero que realizó estudios de la flora fauna y la geología de Chile y de hecho el primer registro sudamericano de un reptil marino fue realizado por él y dice relación con un descubrimiento acá en Chile otro ejemplo también destacable es don Rodolfo Armando Filippi quien fue director del Museo Nacional de Historia Natural pero también se puede sacar a colación ya que el primer registro de dinosaurio adiano perteneciente a la región de Tarapacá fue realizado aproximadamente el año 1895 por Rodolfo Filippi en una guanera de Tarapacá otro ejemplo es don Ignacio Domeico él fue polaco y parte de la y se nombró parte de la cordillera de los Andes un tramo como la cordillera de Domeico en su honor y esto sirvió de inspiración para colocarle nombre a nuestro primer heterosaurio chileno otro caso es don Rodolfo Canza de Miquela él fue un paleontólogo argentino de los años 60 quienes lo nombramos para efecto de hablar de las huellas descubiertas en las termas del flaco también le asignó nombre al descubrimiento que se hizo de dinosaurio en Pichasca tenemos a Irene Tapia con el Aristonestes don Guillermo Chong que es el nombre de la persona que se me había olvidado él fue el que descubrió este cocodrilo prehistórico metriorrincus y también participó dentro del nombramiento de nuestro Domeico Dactilus Ceciliae don David Rubilar que es el presidente del área de paleontología del museo de historia natural él lo nombré bastante ya que él participó en el descubrimiento de Atacama Titán en el chilesaurio en el huevo del descubierto de la Antártida también lo descubrió él y aquí podemos ver a David con un ejemplar de la revista Nature donde sale el chilesaurio otro otro paleontólogo es Alexander Vargas él es paleontólogo de la Universidad de Chile también participó en el descubrimiento de Atacama Titán creo que algo también en lo que fue el estudio de chilesaurio pero es bastante interesante que él el trabajo que él está realizando ya que él está buscando traer a la vida un dinosaurio y cómo se podrán preguntar ustedes bueno a través de retroingeniería genética o sea tomando los dinosaurios que tenemos en nuestra actualidad que son las aves para modificar ciertas partes y que tengan características de dinosaurios por lo tanto veríamos algo como esto de acá una suerte de pollo con características dinosaurianas destacable también es la labor de doña Karen Moreno ella es paleontóloga la doctora Karen Moreno de la Universidad Austral de Chile y gracias a ella es que desde el año 2014 es que existe un magíster en paleontología en nuestro país por lo tanto aquellos niños que sienten atracción por la paleontología y que quieran estudiar pueden ahora ya tienen un lugar donde poder estudiar paleontología en nuestro país don José Pérez de hecho creo que él fue el primer egresado del magíster en paleontología él fue parte del museo paleontológico de Calderas que ya le nombré y creo que actualmente es parte del consejo de monumentos nacionales tengo la suerte de conocerlo así que muy buena persona aquí podemos ver a los chicos del museo paleontológico de Caldera dentro como que estuvieran dentro de una mandíbula de megalodón ellos realizaron están realizando una labor muy importante de divulgación del patrimonio paleontológico de la región y de hecho durante el mes del patrimonio realizaron una serie de programas que se llamó entre megalodones así que si les interesa conocer algo más de este patrimonio de Caldera pueden buscar entre megalodones y ahora voy a hablar un poco voy a hacer propaganda un poco a nuestro paleontólogo local don Luis Pérez él es arqueólogo y es magíster en paleontología y es el encargado don Luis don Luis y es el director del museo regional de Iquique y está realizando una labor muy importante en cuanto al rescate y puesta en valor del patrimonio paleontológico de las piezas que existían en el museo así que grande Luis le mandamos un saludo desde acá un gran saludo un gran colaborador de nosotros tenemos aquí a don Rodrigo Otero Sergio Soto y Jonathan Alarcón ellos ellos participaron dentro de los descubrimientos de los reptiles marinos que vimos en la charla y de los pterosaurios estos reptiles voladores así que si encuentran alguna vez algún reptil marino o un pterosaurio ya saben a quién llamar destacable también la labor de don Mario Suárez don Marcelo Lepe que es el presidente del Instituto Antártico Chileno aquí lo vemos debe ser el Cerro Guido buscando fósiles doña Judith Pardo que es la paleontóloga que está realizando los estudios de los histiosaurios en las torres del Paine de hecho hay un video que realizó el Explora de Magallanes de ella con una entrevista así que si lo quieren ver ahí les dejé la imagen para que lo vean doña Carolina Gunstein Karina Buldrini ella es parte del Consejo Monumento Nacional y creo que también curadora del Museo de Historia Natural y Don Bruno Brossi Don Bruno Brossi él es él es un científico que realizó un experimento está realizando experimento para ver cómo caminaban los dinosaurios y allí lo vemos con un robot de dinosaurio que se llama Suterobobot es un robot que nos indica cómo podrían caminar los dinosaurios pero se hizo conocido por un experimento en el cual él vio trató de hacer que las aves en este caso un pollo caminase como dinosaurio ¿cómo lo hizo? poniéndole un contrapeso equivalente a la cola y logró un andar de tipo dinosauriano y de hecho ganó un premio internacional por esto ahí lo vemos al lado haciendo una representación de su de su experimento y hay muchos más hay muchas más personas se me quedó un montón de gente fuera ya que he tendido el tiempo tendría que estar mucho rato hablando de esto pero no solamente hay científicos también hay grupos de entusiastas aficionados por la paleontología que se juntan y conversan por ejemplo el caso del Green Patch también hay una tal a la labor de Don apellido Cosano es un profesor apellido Cosano que está realizando unas cápsulas de paleontología las cápsulas Manuel Cosano si les interesa también las pueden ver así que hay todo esto la idea es que quede para aquellos niños esta charla va a dedicar a todos aquellos niños que les gusta la paleontología para que se den cuenta que no están solos hay todo un mundo hay científicos que nos están ayudando a ver cómo era el Chile antes y especialmente para Javier que es mi hijo que viene en camino oye genial Darío la verdad es que mira antes que sigamos te pido que dejes ahí la pantalla que no saques el compartir pantalla y nada felicitarte por la por la gran gran presentación que tuviste hoy día fui un espectador más la verdad y nada encantadísimo la verdad es que quedé con boca abierta con muchos datos interesantes que mencionaste yo soy de Galama por ejemplo y la verdad es que no tenía idea de muchos datos que diste oye pero mira nuestras redes sociales están on fire como se dice y hay mucho mucho muchas preguntas muchos también alumnos tuyos bueno les cuento a todos los espectadores de esta de esta transmisión que durante el verano antes de que comenzara todo esto nosotros tuvimos un curso de paleontología para niños fue el primer curso de paleontología para niños donde tú tuviste tu primera cohorte y la verdad es que tus alumnos estaban pero fascinadísimos y te mandan muchos saludos muchos saludos profesor también un gran saludo a los alumnos y también a Luis el curso lo hice con él así que muchas gracias por la disposición siempre máquina y fue bueno a informarle a toda la gente que esto fue en colaboración también con el museo regional así que unos grandes colaboradores también de toda nuestra iniciativa oye pasamos a una ronda de preguntas en función del tiempo también mira hubieron muchas preguntas por ejemplo Patricia Boguen Martín que es su hijo de 5 años te pregunta ¿cuándo dejaron de existir los chilesaurios? ya chilesaurio es un animal que tiene aproximadamente 147 millones de años ya es el periodo jurásico en sí lo extraño que tiene chilesaurio es que es solamente chilesaurio es una suerte de hornidorrinco así que descendencia hasta ahora no hemos descubierto de chilesaurio tampoco solamente sabemos ese periodo de tiempo hace unos 147 millones de años en el cual vivió el chilesaurio así que es la única fecha tentativa que tenemos mira Pamela Maclayer nos pregunta su hijo Alonso de 6 años la verdad que le vieron muchos niños pregunta ¿cuánto medía el caicalfilu? disculpa si que tengo una mala pronuncia está bien el caicalfilu es el mosasaurio más grande que se ha descubierto hasta ahora en la Antártida y medía unos 10 a 11 metros esto es estimativo porque como les comenté se han descubierto partes del cráneo y nos da un cráneo de aproximadamente un metro 10 un metro 20 por lo tanto comparando con el resto de los familiares que tienen los mosasaurios nos daría un animal de unos 10 metros de largo 10 a 11 aproximadamente lo cual es bastante grande mira seguimos Sebastián Fuentes nos pregunta a través de Facebook si es que las huellas que encontrabas en Huatacondo estas huellas ¿a qué familia pertenece? ya Sebastián ¿cierto? si Sebastián Fuentes mira Sebastián es un poco arriesgado determinar el grupo específico del animal que dejó la huella ¿ya? generalmente no se hace de hecho porque hay muchos factores que influyen tiene que ser hay veces en que la huella varía dependiendo si estaba qué tan sólido o qué tan acuoso estaba el terreno de hecho tú podrías de igual forma hacer el experimento si tú dejas una huella en un terreno que sea más o menos sólido esa huella va a desaparecer pronto si dejas la huella en un lugar que sea muy acuoso se va a deformar entonces en sí es difícil pero no obstante esto la ciencia de la paleo 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 tiene caracteres generales de dinosaurio que nos dicen nos indican no la especie pero sí un género probable de dinosaurio que dejó la huella por ejemplo sabemos que los dinosaurios carnívoros dejaban un tipo específico de huella sabemos que los dinosaurios de cuello largo dejaban otro tipo específico de huella pero dentro de esto uno le puede asignar a un grupo pero no a una especie oye y mira sobre el tema de este una pregunta que lleva a otra Carlos nos pregunta en lo que tú mencionaste recién en términos del terreno y sobre la superficie tú mencionaste de que este territorio estaba en su momento bajo el nivel del mar él nos pregunta hace cuánto tiempo emergió esta parte del continente hasta hace unos años se creía que todo lo que era Chile había recién se habría levantado de la tierra durante el periodo que se llamaba terciario ahora es el paleógeno o sea después de la época de los dinosaurios durante el cenozoico se habría levantado ahora sabemos que no sino que parte de nuestro territorio ya existía en el tiempo de los dinosaurios y ya era transitada por los dinosaurios así que es un estudio que se está realizando por lo menos por ejemplo si tú preguntas en ya en Chacarilla ya es terreno ya había tierra por algo las huellas son de dinosaurios de dinosaurios son de dinosaurios que iban caminando por allí pero ya más más a la costa puede que haya existido ya mar tal vez no tan no tan profundo pero sí ya existía mar por lo tanto es un complejo aventurarse a dar una respuesta ahora mira y cerramos con las últimas dos preguntas Ori Gallardo nos pregunta si existieron los mosasaurios en Chile sí sí existió el caicayfilú como ya le nombré y coexistió en la Antártida con un con otro mosasaurio creo que este se descubrió ya en Argentina pero ambos confluyeron en el taniguasaurio que era un poco más pequeño creo que 6 centímetros y la última pregunta que yo creo que esta es la la que genera más discusión y y bueno existen muchas teorías eh Canen Rojas nos pregunta cuál es realmente la causa de la extinción de los dinosaurios si es que fue a través de se ha conversado se ha visto por temas cinematográficos que esta es por el tema del motorito por cambio climático entonces eh Canen Rojas disculpa nos hace esa pregunta cuál es realmente la causa de la extinción de los dinosaurios eh bueno Canen existen eh varias teorías la más eh aceptada actualmente es la teoría Álvarez que viene del año mil novecientos ochenta mil novecientos noventa aproximadamente que nos habla de un impacto de un de un meteorito en eh México en el en la en Yucatán eh un aproximadamente un meteorito unos treinta kilómetros eh pero es discutible es muy discutible de hecho hay paleontólogos como Bob Baker eh estadounidense que señala que los dinosaurios eh empezaron a morir por enfermedades ya en el tiempo al final de la época de los dinosaurios en el periodo que conocemos como Cretácicos las masas continentales tenían una posición mucho más cercana a lo que conocemos actualmente era un país era un mundo que podríamos tal vez reconocer con alguna diferencia igual claro no están tal cual lo vemos ahora pero tal vez ya se permitía el intercambio de dinosaurios de un lugar a otro y ese intercambio de un lugar a otro traía enfermedades ejemplo típico lo podemos dar con lo que estamos pasando ahora una enfermedad que se creó en el mundo por el transporte eh la tenemos ahora acá lamentablemente lamentablemente y estamos todas así y bueno contarle contarle a la gente que nos ve en estos momentos de que estas charlas que realiza que está realizando Darío en esta en esta versión son parte de la iniciativa ciencia abierta que generalmente se realizan a través del programa mil científicos mil aula en los establecimientos educacionales de aquí de la región y bueno contarle a la gente de que la iniciativa ciencia abierta va a tener distintas charlas de distintas temáticas científicas en este caso fue la paleontología y vamos a tener distintos especialistas durante todo el año ya esto va a durar hasta marzo entonces nada estén atentos a nuestras redes sociales facebook e instagram donde vamos a estar dando nuevas charlas y nuevas presentaciones y no tan solo vamos a tener charlas vamos a tener distintas distintas presentaciones de forma lúdica para llevar la ciencia a cada una de a cada una de nuestros de vuestros solares ya entonces bueno vamos cerrando queremos como para explorar Tarapacá agradecer a Dario Bravo como expositor en esta en esta en esta versión y también queríamos agradecer a Lisette Chávez como intérprete de lengua de señas ya así que esperamos contar con la presentación y si es que fue así los invito a todos y a todas a participar en nuestra encuesta la cual pueden encontrar aquí o aquí abajo en la descripción de nuestra transmisión de facebook recuerden facebook y bueno con esto nos ayudarían muchísimo a mejorar siempre para ustedes como para explorar Tarapacá desde la universidad de Tarapacá Cedi Quique y el ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación Dario te da las muchas gracias por tu participación en esta vez y esperamos una nueva participación como siempre un gran colaborador de nosotros cuando quieran que va a disposición de ustedes eso eso sería bueno desde la universidad de Tarapacá Cedi Quique a través de su proyecto para explorar Tarapacá el ministerio de ciencias tecnología conocimiento e innovación queremos agradecer el tiempo y la disposición de cada uno y participar aquí en nuestra charla inaugural de ciencia abierta entonces nos vemos en una próxima oportunidad